Instagram, Gerardine Basal. Luego de que en el mes de noviembre del año pasado se diera a conocer la terrible noticia de la separación matrimonial entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto por los supuestos rumores de una infidelidad para esta pareja no fue nada sencillo vivir este proceso pues ambos hicieron diversas declaraciones al respecto en donde expresaron que estaban sufriendo una infidelidad. La relación ya estaba un poco desgastada y por fin, tras siete meses de separación, el pasado 24 de mayo según informa la revista TV Notas, Geraldine Bazán y Gabriel Soto quedaron oficialmente divorciados pues ambos acudieron a un despacho de abogados en la Ciudad de México para firmar los documentos necesarios para firmar su divorcio. Ambos decidieron llevar todo. ¡Suscríbete al canal!